Bienvenidos una vez más, os presento a la doctora Neus García Monforte, que es cirujana de la unidad de hepatobiliopancreática en el servicio de cirugía del Hospital Partauli de Sabadell, que para mí es una ilusión tenerla hoy presente con nosotros, porque ella me formó como cirujano. Y nada, ella es la encargada de ser una de las que me formó como cirujano y ella es la encargada de moderar la sesión de hoy y a pasarlo bien. Es un tema especial, espero que os guste. Adelante, Neus, todo tuyo. Buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias, Carlos, por esta presentación. Fui un gran residente y ahora eres un gran adjunto. Bueno, es un tema un poquito peculiar el que tratamos hoy, que se sale un poquito de lo habitual, que solemos hablar de técnica quirúrgica. Y hoy vamos a hablar de la importancia de las habilidades no quirúrgicas entre residentes y entre todos los cirujanos. Tenemos como ponente principal en este jueves de R6 de cirugía a la doctora Sara Sentí, R5 del Hospital Germán Strias y Puchol. Y tenemos una experta de lujo que nos acompaña, que es la doctora Raquel Sánchez Santos, jefa del Servicio de Cirugía General e Ingestiva de Vigo y presidenta de la SECO. Y como comoderadora nos acompaña la doctora María Quirós, R4 del Complejo Hospitalario Universitario de Acoruña. Y sin mucho más, entremos en materia que yo creo que es muy interesante y le doy la palabra a la doctora Sentí. Voy a compartir la pantalla. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Sara Sentí, soy R5 del Hospital de Canruti o Germán Strias y Puchol. En primer lugar, muchas gracias al doctor Gómez por invitarme a esta charla, que ha sido todo un éxito desde que lo empezamos. Y muchas gracias al resto de ponentes. Y como han dicho, voy a hablar de la importancia de las habilidades no quirúrgicas o no técnicas entre residentes y cirujanos. Un poco cuando empecé a preparar esta sesión me preguntaba cómo enfocarla, ya que no es un tema clásico, que sea una descripción súper teórica de esto. Y un poco lo que me planteé es lo siguiente, son las siguientes preguntas. La primera es qué o cuáles son las habilidades técnicas de un cirujano, si son realmente importantes y si todos consideramos que son las mismas o tienen igual importancia. Si debemos fomentarlas y estimular el conocimiento y la formación en ellas, pero sobre todo, incluso hablando con mis compañeros, a pesar de que verán que son súper importantes y que no van reñidas de las habilidades técnicas, técnicas, no debemos perder el norte y quizá el objetivo de un cirujano es evidentemente, y de entrada, conocer de forma exhaustiva la técnica para poder proporcionar la mejor cirugía a nuestro paciente. A modo de introducción, veremos un poco la justificación de esta explicación o de este temario, que es un poco comparar el escenario clásico del médico de antes, entre comillas, versus el que tenemos actualmente. La relación de estas habilidades no técnicas con los errores médicos, les explicaré también cuáles son específicamente estas habilidades que son las que están descritas en la literatura. Lo relacionaré también un poco con el Barnout en residentes y finalmente hablaremos de cómo mejorarlas y cómo evaluarlas. Bueno, pues en primer lugar, un poco de introducción. Si pensamos en el médico de antes o en el tipo de rol que tenía el médico paciente de antes, lo que decían nuestros pacientes, es un médico de antes, pues quizá era un rol un poco más unidireccional de un médico dominante o protagonista en esta relación médico-paciente y quizá con poca información para el paciente. Como les he dicho, pues un rol casi más dominante del médico hacia el paciente y una relación unidireccional. En cambio, ahora tenemos una relación, yo creo que más igualitaria, más de tú a tú con el médico, con el paciente, perdón. Se trata de una relación bidireccional, casi de igualdad, y donde la decisión está básicamente enfocada en que el paciente decida, sabiendo toda la información necesaria para tomar esta decisión en relación a su tratamiento, pues que él sea el protagonista de su tratamiento. Evidentemente, podemos proponerles la mejor de las opciones que consideramos, pero siempre disponiendo de toda la información. Esto viene en relación a que hay una clara revolución tecnológica y accesibilidad a esta información y el paciente tiene conocimiento inmediato o tiene la posibilidad de buscar sobre su enfermedad y sobre el tratamiento. Sí que es verdad que a veces esta información no es del todo veraz o no es del todo específica, pero la mayoría de veces, al menos en la urgencia o en la consulta, la mayoría de nuestros pacientes han consultado sobre esto y es nuestra responsabilidad darles la información adecuada y también contrastada con estos recursos. Entonces, esto hace que la relación médico-paciente se reduzca a esta asimetría y que el paciente tenga cierto poder en relación a su enfermedad o a su dolencia. De hecho, se realizó una encuesta que está publicada en JAMA en 2016. Se encuestaron a casi 4.000 pacientes en Estados Unidos y hasta un 34% dijo que era difícil coincidir o consideró que fue difícil coincidir sus objetivos de tratamiento con los de su médico. Y esto en la mayoría de las ocasiones se explicaba porque el médico no había utilizado suficiente tiempo para explicarle al paciente, con lo cual el objetivo final de los dos era el mismo, pero no habían llegado a esta conclusión y hasta un 36% afirmaron no estar satisfechos con la cantidad de tiempo que pasaron con su médico. Entonces, parece que los pacientes no solo nos juzgan o nos evalúan de nuestros conocimientos teóricos y de nuestras habilidades técnicas, sino también nuestra conducta profesional. Todos sabemos y todos conocemos que tratamos a los pacientes con el objetivo de atenderles de forma centrada y con una práctica clínica segura. De hecho, por eso hacemos comités, trabajamos en equipo, pero hasta un 50% de los errores quirúrgicos se describen o se justifican por una competencia técnica, pero he encontrado en la literatura que entre un 50 y un 60% de los factores no técnicos están relacionados con los problemas de comunicación y la sobrecarga de trabajo. Y esto verán que justifica el hecho de explicar estas habilidades no técnicas o no quirúrgicas, porque realmente ser profesionales globales dará una mejor atención a nuestros pacientes. Con lo cual, la pregunta de estas sesiones es si la competencia técnica por sí sola es suficiente para los desafíos a los que nos enfrentamos en la práctica quirúrgica moderna o, más resumido, si es la habilidad técnica el único aspecto en el que nos debemos centrar. Entrando ya en las habilidades no técnicas de los cirujanos, son cuatro fundamentalmente. Está la toma de decisiones, la conciencia situacional, la comunicación y trabajo en equipo y, finalmente, el liderazgo. Las voy a explicar de forma resumida un poco cada una. La primera es la conciencia situacional. Se trata de la capacidad de un individuo de percibir la información relevante sobre la tarea que está realizando, tanto de la tarea en sí como del ambiente en la que se desarrolla. Básicamente tiene tres fases. La primera es la obtención de la información y con esto será muy importante el conocimiento y la experiencia previa del cirujano. No es lo mismo la información que capta un R1 en quirófano que la que capta o la que detecta un cirujano experto. La segunda fase es la comprensión de la información y aquí tenemos dos posibles sesgos en la situación en la que nos encontramos. La primera es el anclaje de información. Se trata del sesgo en el que el cirujano solo se queda con la información percibida al principio de la situación, con lo cual no modela su percepción de esta situación. Y la segunda es el sesgo de confirmación. Es decir, que el cirujano o el médico en este contexto solo se queda con aquella información que refuerza la hipótesis o la sospecha que él tiene sobre esa situación. Haciéndolo un poco más fácil, por ejemplo, si tenemos un paciente a la consulta que viene a la consulta enfadado y sabemos que ese paciente está en la lista de espera para operarse de una hernia inguinal, por ejemplo, el sesgo de anclaje de información sería asumir que ese paciente está enfadado porque no le hemos llamado para operar aún. Pero si dejáramos que se explicara, quizás el paciente nos explicaría que está enfadado porque nadie le ha explicado qué cirugía sería lo que va a hacer, si es un abordaje abierto, si es un abordaje laparoscópico, cuánto tiempo estará ingresado, etc. Pues este flujo de información entra dentro de la fase de comprensión de la información. Y finalmente, la anticipación de situaciones futuras para intentar planificar cuáles serán mis acciones según la situación que se desarrolle. De hecho, en la mayoría de artículos que he leído comparan el quirófano con una cabina de avión, con la cabina de los pilotos, donde tenemos estímulos tanto internos como externos de esa situación y hay muchísimos estímulos, como pasa en un quirófano, que tenemos nuestros compañeros, el equipo de enfermería, el equipo de anestesia y lo ideal sería, en la conciencia situacional, intentar bloquear al máximo el quirófano para que no influyeran otros aspectos de fuera del quirófano. Ya tenemos suficientes estímulos ahí para intentar que la obtención de la información sea lo más pura posible y lo comparan con el tema de la aviación porque a pesar de que tienen muchísimos estímulos, la cabina está cerrada y ahí no entra nada más excepto lo que ya tienen los pilotos. La segunda de las non-technical skills sería la toma de decisiones. Se trata del conjunto de competencias que permiten el adecuado juicio de la situación en un escenario que ofrece múltiples alternativas. Entonces, se trata de evaluar la situación y considerar las alternativas a cada uno de los desenlaces, la elección juiciosa y la comunicación de esta decisión al resto de componentes del equipo y la implementación de esta decisión y reevaluar posteriormente si la decisión ha sido correcta. El ejemplo más fácil que quizá tenemos en nuestra práctica diaria es el de estar realizando una cirugía laparoscópica y que tengamos un sangrado. No puede ser un sangrado de mayor o menor volumen. Hay que evaluar cómo estamos, si pensamos que podemos resolverlo vía laparoscópica, cómo está el paciente, si está estable, si no está estable, comunicarlo con el resto de nuestros compañeros y decidir si seguimos vía laparoscópica o si convertimos. En ese caso, la elección, por ejemplo, sería el hecho de convertir la cirugía y luego habría que reevaluar e implementar esta decisión evaluando y valorando si tengo el material disponible, si el hecho de convertir la cirugía me permite controlar el sangrado, evaluar si esta decisión ha sido la correcta. Luego está el liderazgo. El liderazgo es otro de los puntos valorados en las habilidades no quirúrgicas o no técnicas. Se trata de la capacidad de dirigir un equipo demostrando altos estándares de calidad y de cuidado clínico y además teniendo en cuenta las necesidades particulares de cada miembro del equipo. El liderazgo, entonces, o el líder de este equipo tiene que tener en cuenta tres dominios. El dominio estratégico, es decir, definir los objetivos a los que vamos a llegar. El dominio interpersonal, teniendo en cuenta las posibilidades y las características de cada miembro del equipo. Sabemos que no le podemos pedir lo mismo a todo el mundo y eso será a la vez bueno porque se potenciarán las cosas óptimas o las cualidades de cada miembro del equipo. Y el dominio operacional, es decir, ¿qué pasos voy a hacer para llegar a estos objetivos previamente descritos? ¿Cuáles son los facilitadores del liderazgo? Pues son el hecho, el líder debe inspirar a sus miembros del equipo, tiene que enfocar y definir los objetivos a los que se deben llegar, pero también tiene que habilitar de recursos y de material a los miembros del equipo para que podamos llegar a estos objetivos y a la vez debe reforzar los resultados positivos y aprender de su equipo. Un buen líder o el hecho de tener un buen equipo liderado por un líder, bueno, esto por un líder, pues ofrecerá calidad y seguridad en la atención a los pacientes, mejorará el ambiente de trabajo, a la vez el uso de recursos será eficiente porque trabajaremos mejor y permite modelar el ambiente local y regional influyendo en la futura toma de decisiones. De hecho, para salir un poco de la teoría he puesto varias fotos de distintos líderes del mundo que además son personas influyentes como está Barack Obama, como está Sarah Gilbert que ha sido una de las piezas fundamentales para desarrollar la vacuna del COVID. También tenemos empresarios, tenemos incluso líderes que ya fallecieron o líderes en cuestiones ambientales y un poco la figura del líder parece que está muy bien definida teórica, pero viendo estos ejemplos en realidad son muchas las características de los líderes y yo creo que todos tenemos en mente líderes para nosotros cerca de compañeros que no necesariamente son jefes de servicio o jefes de equipo o jefes clínicos sino que son personas a las que nosotros acudiríamos cuando tenemos un problema cuando queremos saber su opinión y eso es lo bonito del líder que es una figura de referencia al final pero pueden ser muchas personas distintas. De hecho, haciendo un poco de memoria sobre la reunión nacional que tuvo lugar en Coruña hace muy poquito habló el señor Pablo Isla que era presidente de Intex si bien es verdad que esto ha cambiado hace poquísimo pero lo he mantenido así porque me parecía justo ya que lo hice cuando él aún lo era y él hizo esta charla en la reunión nacional que comentó y dijo que un buen líder saca lo mejor de cada uno pero asume los errores como propios porque también es su responsabilidad la de los resultados del equipo y explicó cuatro características que son fundamentales de todos los líderes pero que me parecen especialmente bonitas a tener en cuenta como cirujano que son el inconformismo la superación la autoexigencia y la humilidad y a mí estas cuatro características no salen en las habilidades no técnicas de los cirujanos pero me parecen absolutamente imprescindibles me parecía bonito recordarlo y la última de las habilidades no técnicas es la comunicación y el trabajo en equipo se trata de hacer o permitir trabajar en equipo asegurando que el resto de los componentes comparten una visión en común de tal forma que se puedan completar los objetivos y las tareas a desarrollar de una forma adecuada es fundamental o el paso uno es la transferencia de la información que vendrá seguida de establecer una interpretación común de esta información y finalmente coordinación del equipo factores que aplicaremos en quirófano que serán negativos pues los insultos un tono no apropiado los gritos el ruido en quirófano el no conocimiento del resto de los integrantes no poder dirigirte de forma personal a una persona que te tiene que ayudar que te tiene que pasar un material con el que te tienes que comunicar el estado de ánimo no solo del cirujano sino del resto y también las diferencias en el lenguaje barreras lingüísticas que no permitan una correcta comunicación en el quirófano y factores favorecedores pues estarán las sesiones informativas los cursos de formación en el quirófano de la patología que estamos tratando las sesiones de equipo para comentar los pacientes el checklist herramienta fundamental y que está más más que demostrada que reduce los errores en quirófano y también las sesiones de morbi-mortalidad y en una de la en uno de los artículos que revisé para hacer esta sesión encontré esta frase que me pareció especialmente relevante que dice que ser un médico no solo significa ser un buen clínico sino que cada día el médico define o se pone como líder del resto de sus compañeros no solo quirúrgicos sino también en otros niveles y además propone una visión para que estemos constantemente organizados y podamos dar la mejor atención a los pacientes y dar un trabajo que ya de por sí es difícil pues que sea lo más fácil y lo más llevadero posible entonces como la pregunta ahora es habiendo visto estas habilidades ¿cómo mejorarlas? pues no tengo muchas cosas que proponer porque he estado buscando cosas específicas y no las he sabido encontrar sí que hay artículos que explican estas habilidades no técnicas está el NOTS que es el Non-Technical Scale for Surgeons es un minilibro que desarrollaron cirujanos escoceses en 2012 que explica estas habilidades y sí que numera o define qué cosas son potencialmente favorables para mejorarlas pero al final es una cosa muy subjetiva como hemos dicho al principio pero también he encontrado otros recursos que son interesantes como son los TED Talks que hablan sobre motivación que hablan sobre liderazgo sobre comunicación en equipo he encontrado muchísimos cursos y másteres en empresas súper reconocidas pero son todo en relación a la economía para formar a líderes y una cosa que podríamos proponer entre nosotros pues son las charlas en equipo y los grupos de trabajo conjunto para mejorar estas habilidades y quisiera relacionar un poco estas habilidades no técnicas con el burnout en residentes del que no voy a entrar porque podríamos hacer una sesión completamente distinta y paralela como saben el burnout es una triada de magotamiento emocional de despersonalización y de reducción de la satisfacción personal en relación al estrés laboral que se define por la OMS como un estado de agotamiento emocional pero sí me gustaría relacionarlo con las habilidades no quirúrgicas porque lo que las guías proponen para disminuirlo o para erradicarlo o para intentar hacer que el número de casos sea menor son sobre todo cosas relacionadas con lo que hemos hablado con la comunicación con el trabajo en equipo con el liderazgo como puede ser educar en relación al burnout hablar de ello proporcionar a los residentes estrategias para que no se sientan avergonzados de explicar estas sensaciones sugerir a la persona que pensamos que puede estar sufriéndolo un modelo a seguir ya sea un residente mayor ya sea un adjunto senior un adjunto junior pero para hablar con ellos como también facilitar o proponer al resto de compañeros que el feedback positivo hacia las cosas que estos residentes hacen de forma buena se les explique y pueda tener este feedback positivo así como otras estrategias como puede ser desestigmatizar el hecho de sufrir burnout que no sea una cosa vergonzosa y aumentar las oportunidades de los facultativos para hablar con los pacientes para sentir esta sensación de que formamos parte de su tratamiento y no encontrarnos directamente el paciente en quirófano sino explicarle la cirugía la enfermedad que padece que esperamos de la cirugía y sobre todo intentar hacer o organizar reuniones entre residentes para que conjuntamente trabajen juntos y en grupos formados y al final el fundamento de todo esto son habilidades no técnicas no quirúrgicas entonces la pregunta final de todo esto de toda esta charla es si existe el cirujano perfecto hablando de todas estas habilidades pues yo creo que el cirujano perfecto es la mezcla de las habilidades técnicas con los conocimientos teóricos con las habilidades no técnicas o no quirúrgicas y sobre todo los factores humanos y la pregunta un poco es si es un 50-50 habrá personas que considerarán que no que las habilidades técnicas son lo fundamental y quizás puede ser un 20-80 un 80-20 perdón o un 70-30 y quizás no deberíamos etiquetarlo así sino que un poco un poco sería la conjunción de todo y que no debería ir reñido finalmente un poco para abrir debate pues les haremos estas preguntas posteriormente y podrán contestar un poco las preguntas que quisiera proponer son si debe el cirujano ser valorado por las habilidades no técnicas y en todo caso cuánto valor darle y cómo cuantificarlas si debemos formarnos durante la residencia con programas que sean específicos o con cursos que sean específicos de esto si deberíamos considerar otras habilidades distintas a las que les he explicado deberíamos tener en cuenta la opinión de los pacientes así como muchos nos agradecen la cirugía o lo que les hemos curado o la consulta que hemos hecho si deberíamos saber si están satisfechos pues con nuestro trato con nuestra forma de explicar las cosas sobre la empatía si deberíamos evaluar periódicamente los equipos así como evaluamos resultados quirúrgicos y se hacen auditorías sobre resultados de morbimortalidad sobre complicaciones pues por qué no evaluar esto si bien es cierto que es difícil porque en uno de los artículos que he revisado para hacer la charla proponen este tipo de tabla donde se debe evaluar al médico o al cirujano como he explicado pues del liderazgo de la comunicación y se puntúa al final pues lo hace bien no lo hace lo hace muy bien y al final claro es una valoración subjetiva de esto como conclusiones solo destacar que ni las habilidades técnicas ni el conocimiento y las habilidades quirúrgicas por sí solas son suficientes para proporcionar una atención integral a los pacientes si bien es importante darle import si bien es relevante darle importancia a las habilidades no técnicas en cirugía cabe recordar que los errores restantes están asociados a una deficiencia en las competencias técnicas es decir en ningún caso deberemos olvidarnos de las competencias técnicas para fomentar las otras que la cirugía sigue siendo una práctica cuya esencia es el conocimiento teórico y las habilidades manuales para proporcionar al paciente un resultado quirúrgico favorable o óptimo ese es el objetivo de nuestro día a día que la formación sobre todo durante la residencia en habilidades no quirúrgicas podría suponer una mejoría en la atención integral para nuestros pacientes y finalmente que debemos dar una adecuada relevancia a estas habilidades no quirúrgicas para proporcionar y fomentar nuestra formación en ellas finalmente me gustaría terminar la sesión con una frase de Abraham Berges del libro de Hijos del Ancho Mundo que si no lo han leído se lo recomiendo es un libro precioso sobre los cirujanos que dice que la cirugía con el mejor resultado es aquella que decides no hacer saber cuándo no operar saber cuándo estoy sobrepasado o saber cuándo debo pedir ayuda a otros cirujanos o a otros compañeros pues es fundamental y creo que esta frase liga la habilidad técnica con la habilidad no técnica de comunicación liderazgo y conciencia situacional que he hablado hasta el momento y eso es todo muchas gracias muchas gracias Sara ha sido una ponencia muy interesante que yo creo que podríamos detenernos prácticamente en cada diapositiva para hablar mucho rato sobre muchos temas ahora nos lanzarán preguntas desde el panel que podéis ir contestando que luego intentaremos también valorar conjuntamente y mientras vais contestando daremos paso a nuestra experta a la doctora Raquel Sánchez para que nos siga hablando sobre este tema tan interesante sí perfecto vale nada estaba agradeciéndote a ti Carlos y a Resistirugía el haberme invitado a participar y nada que es un poco raro estar como experto de esto de las habilidades no técnicas porque no sé cómo se puede encontrar un experto de esto voy a seguir un poco con las cosas que ha hablado Sara y vuelvo a lo que ha comentado ella de que espera el paciente y el cirujano esto lo leí en un artículo que me pareció muy llamativo porque decía que el paciente espera que el cirujano le dedique el tiempo ilimitado y sea siempre amable que le diagnostique inmediatamente según entra por la puerta que le trate inmediatamente sin ningún tipo de dolor ni disconfort y salir completamente curado del hospital a ser posible en la propia primera consulta y esto claro en el caso de la cirugía es imposible porque sobre todo el dolor y el disconfort pues es difícil de controlar y lo de curar pues no siempre se puede curar todas las enfermedades aparte me llamó la atención también el otro día en la reunión de la Sociedad de Cirugía de Galicia que hablábamos de formación con áreas de capacitación específica y el doctor Antonio Torres puso esta diapositiva en la que especificaba las cualidades que se esperan de un cirujano excelente y fijaos porque es que hay que ser un superhéroe o casi un ser celestial para conseguir llegar a todo esto estabilidad emocional integridad honestidad intelectual energía y entusiasmo mentalidad lógica inteligencia brillante personalidad acusada idealismo y habilidad técnica y viendo todo esto pues me recordaba un poco a estas cosas que hay en las redes de qué es lo que pides en Aliexpress qué es lo que crees que estás pidiendo y lo que en realidad te llega o el contraste entre lo que uno desea ser o este ideal de cómo ser el supercirujano con todas las cualidades y lo que luego es la realidad que a veces te acabas sentando en el pasillo del quirófano de urgencias y derrotado porque realmente la situación no ha sido como tú lo esperabas la pregunta que yo me hago es si estas cualidades del cirujano excelente son innatas y si no hemos nacido con ellas pues ya no tenemos nada que hacer o se puede aprender o entrenar o mejorar sabemos que las habilidades técnicas se pueden mejorar con cursos con entrenamiento con cursos presidenciales en quirófano en vivo con cursos de práctica experimental pero todo esto de mejorar la estabilidad emocional la integridad la honestidad el idealismo es difícil pensar cómo se puede mejorar eso es cierto que creo que los mentores son muy importantes cuando nosotros tenemos una persona a la que admiramos y que tiene una serie de cualidades intentamos parecernos a ellos y muchas veces pues acabas adquiriendo algunas de estas cualidades como reflejo de lo que es tu mentor y creo que es muy importante también en ese sentido el coaching de cirujanos ya formados y que pueden tener muchas de estas cualidades con otros cirujanos jóvenes que están en formación y que posiblemente pueden verlos como un ideal a seguir estas eran las habilidades que comentaba Sara en las que dentro de cada una de ellas hay una serie de elementos que ella los ha descrito muy bien y yo voy a intentar ver cómo podemos mejorar algunas de ellas sabemos por ejemplo que hay algunas cosas que nos pueden ayudar en cuanto a la conciencia situacional tomar decisiones el liderazgo la comunicación y que la capacidad de concentración es algo que nos va a ayudar a ser capaz de tomar mejores decisiones y también a tener conciencia situacional en este sentido también está el mindfulness que es la atención plena que nos puede ayudar el saber compartimentar no estar pensando en otras cosas mientras estamos operando por ejemplo planificar la cirugía y luego hay algunas cosas que es que han demostrado tener utilidad también en medicina como son el entrenamiento de las tripulaciones aéreas o lo que hablaba antes de el coaching o los mentores en cuanto a la capacidad de concentración ¿por qué es importante? pues porque tenemos que estar plenamente focalizados cuando vamos a hacer una operación para ser capaces de reaccionar a cualquier eventualidad sabemos que en cualquier profesión el miedo en general a que las cosas vayan mal puede provocar precisamente que las cosas vayan mal y si tenemos miedo a las potenciales complicaciones intraoperatorias estamos preocupados por otros pacientes que tenemos ingresados en la planta o por preocupaciones personales nuestras nos podemos desconcentrar y eso está demostrado que aumenta las complicaciones intraoperatorias además esto puede disminuir también nuestra capacidad de reacción por tanto tenemos que aprender a olvidarnos de todo lo demás debemos aprender a entrenar nuestra mente a concentrarnos en la cirugía a aislarnos de ruidos externos que bien sabéis que en el quirófano a veces hay gente hablando de cosas muy diversas que no tienen nada que ver con la cirugía pero sobre todo nos tenemos que aislar de los pensamientos negativos que nos intentan invadir y que pueden hacer o provocar un error durante la operación ¿y cómo conseguimos eso? pues hay métodos hay métodos que podemos aprender que utilizan por ejemplo los deportistas se sabe que Nadal utiliza métodos de programación neurolingüística y rutinas de concentración y esta programación neurolingüística de la cual hay expertos hay cursos consiste en cambiar los pensamientos y hábitos de una persona para que sean exitosos por medio de técnicas de percepción comportamiento y comunicación y se basa en conexiones neuronales que procesan el lenguaje de manera que a través de una serie de palabras o de números que puede ser tan simple como repetir cuatro palabras pues no sé gato perro tío vivo y oca y esto relacionarlo con emociones nos enseñan a aprender esto de manera que cada vez que nosotros repitamos esas palabras o contar de 10 hasta 1 hacia atrás o repetir un número una serie de veces pues es una especie de mantra mental en el cual eso nos va a llevar a un estado de percepción aumentada en el que estaremos más concentrados ¿qué hace Nadal por ejemplo? no sé si seáis fijado alguna vez que antes de empezar un partido hace una serie de movimientos coge una botella la bebe coge otra la bebe hace una serie de movimientos que es una rutina de concentración que ha entrenado para disociar otro tipo de pensamientos como pueden ser este rival es muy fuerte el último partido me salió mal tengo la rodilla mal no creo que sea capaz de hacerlo todo eso hay que eliminarlo de la cabeza y centrarse solo en el momento en lo que estamos haciendo y eso nos puede ayudar muchísimo a nosotros en el quirófano tenemos que asociar este estado personal de abstracción y excelencia a una serie de rutinas y para eso pues hay cursos hay entrenamiento hay tutoriales en youtube también para aprenderlo o sea que podemos mejorar poco a poco estas cosas en este sentido está relacionado el mindfulness en el que consiste en ser consciente y atento al momento presente de manera que hay una serie de ejercicios que nos pueden ayudar a ejercitar la mente y concentrarnos en lo que estamos haciendo que puede ser una anastomosis puede ser la disección del triángulo de calor puede ser un lavado de una peritonitis o sea quiero decir puede ser un acto intraoperatorio en el que tenemos que concentrarnos de uno de cada vez y olvidarnos completamente de lo que pasa a nuestro alrededor de lo que está hablando el resto de la gente que está en el quirófano o de las cosas que pasan en otras zonas de nuestra mente por decirlo de alguna manera esto no se consigue solamente verlo con eso hay que ejercitarlo y para esto pues hay ejercicios diarios ejercicios sencillos del orden de fijarse en una vela y ver como la llama se mueve y concentrarnos solo en la llama concentrarnos por ejemplo en el sabor de un café durante un minuto y ir progresando con ejercicios más complejos puede servir mucho el hacer meditación o yoga y luego para esto pues hay libros cursos vídeos que podemos utilizar otra cosa importante de aprender es compartimentar el trabajo y la vida afuera para no llevar a casa estrés del trabajo y viceversa y afrontar los diferentes aspectos de la vida de la mejor manera posible sabemos que para tener un buen balance pues hay que conciliar ¿verdad? la carrera los amigos la salud y a veces en uno de nuestros aspectos de la vida en el puzzle de la vida nos puede faltar una pieza o podemos tener una pieza negra pero no podemos concentrarnos mirar todo el rato esa pieza negra sobre todo cuando vamos a operar porque en ese momento tenemos que estar concentrados plenamente en nuestro paciente y en la técnica que vamos a realizar y no podemos estar pensando en que nos falta la pieza negra o que puede ser tenemos un familiar enfermo tenemos un paciente que se ha complicado a veces se complica una intervención y seguido tienes que hacer otra y tienes que olvidarte completamente lo que acaba de pasar en la operación anterior y por eso es importante compartimentar también nos puede ayudar mucho la planificación de la intervención todos tenemos nuestra corteza prefrontal que se sabe que es como una especie de escenario en el que podemos imaginarnos que haríamos si nos encontrásemos imaginaros pues un león o si correríamos o que haríamos si no sé si sucede un evento sucede otro esto es una cualidad que tenemos los humanos en la cual podemos planificar y hacer una estrategia para salir adelante de esa situación peligrosa para nosotros esto nos puede ayudar para planificar una intervención y valorar todas las posibles incidencias que pueden haber y tener un plan preparado por si acaso suceden esto lo podemos hacer simplemente en nuestra corteza prefrontal como si fuera un teatro escenificando repasando los pasos de la intervención que vamos a realizar y que posibles cosas pueden pasar en cada paso o lo podemos hacer de una forma organizada con planificadores que existen informáticamente que incluso pueden unir también imágenes en 3D que nos pueden hacer reconstrucciones en 3D de las imágenes de TAC y podemos hacer incluso un planning por pasos en el que pongamos el material que necesitamos vamos a poner posibles contratiempos que pudieran aparecer para que todo el equipo los conozca y hay plataformas digitales hoy en día que nos permiten incluso ir haciendo un checklist de cada paso de la intervención conforme lo vamos realizando esto para intervenciones complejas tumores complicados como pueden ser tumores grandes de hígado los cuales hay que planificar pues el la parte dedicada a lo que va a quedar por donde vamos a cortar o incluso se pueden hacer modelos impresos en 3D en los que entrenar la operación y también imaginar qué posibles incidencias podemos tener para que cuando suceda no tengamos que improvisar y tengamos ya todo en nuestra corteza prefrontal preparado para reaccionar mucho más rápidamente incluso en cirugías sencillas y sistematizadas antes de empezar viene bien hacer una visualización mental previa de la intervención cuando vamos a hacer una urgencia acabamos de ver el TAC sabemos dónde tiene las colecciones imaginaos una divertida disperforada pues tenemos que imaginarnos decir bueno voy a ir aquí voy a lavar esto voy a hacer esto luego voy a seccionar los vasos voy a seccionar el colon hay que planificarlo también en nuestra cabeza hacer una previsualización de la intervención para estar preparados para lo que pueda pasar en cuanto al tema del liderazgo sabemos que el 45% de las complicaciones intraoperatorias o el 45% de las complicaciones que hay en el paciente suceden durante la cirugía y rara vez son consecuencias de un solo individuo sino que en más del 80% de los casos se relacionan o bien con una deficiente de planificación o fallos en el trabajo del equipo hay una experiencia del American College of Surgeons que puso en marcha un proyecto que se llamaba el National Surgery Quality Improvement en 2009 en el cual se consiguió reducir la mortalidad un 30% y la morbilidad un 40% de los equipos que participaron esto consistía en un entrenamiento específico en comunicación y la conclusión que tuvo este trabajo fue que las causas de los errores humanos y sus consecuencias para el paciente estaban relacionadas con las deficiencias del trabajo en equipo se sabe que un 33% del tiempo quirúrgico se producen fallos de comunicación en el equipo que producen retrasos y aumentos de la tensión ambiental gastos innecesarios y testigos para el paciente hay unos estudios muy curiosos en los cuales ponen una caja negra como la del avión en el quirófano y graban todo lo que pasa y entonces se ve como hay un montón de conversaciones y ruidos y cosas que suceden que no tienen nada que ver con la intervención de repente uno que entra que abre la puerta que pregunta por la cirugía que se va a hacer después o la del día siguiente o el material que hace falta o falta una enfermera y todo eso hace que se pierda la concentración y que pueda haber fallos de comunicación es muy importante lo que ha dicho Sara trabajo de equipo tomar las decisiones por consenso tiene que haber un líder importante analizar los motivos de desacuerdo y tratar de solucionarlos procurar que los miembros senior y junior del equipo tengan voz y puedan opinar y que los objetivos del equipo sean comprensibles para que puedan ser aceptados por todos hay que exigir también que se revise periódicamente el funcionamiento y apreciar el trabajo de cada uno de ellos una posible recomendación dentro de un grupo quirúrgico puede ser discusión previamente del plan de actuación antes de entrar al quirófano entre todos los miembros que van a participar vamos a comentar lo que vamos a hacer los residentes los adjuntos todos comentamos la operación que vamos a realizar y después de la operación se hace un debriefing que se discute a posteriori lo que ha acontecido y que podíamos haber hecho para mejorar todos debemos estar dispuestos a aprender y a escuchar los senior y los junior y en ese sentido hay este tipo de entrenamiento que nos puede ayudar que son el entrenamiento basado en las tripulaciones aéreas esto fue un proyecto multicéntrico que se llamó MedTeams en el que se usaron esos modelos CRM para fomentar el trabajo en equipo en urgencias hicieron este entrenamiento específico a unos hospitales y en otros no lo hicieron y vieron como en los hospitales en los que se había hecho el entrenamiento se redujeron los errores médicos en un 30% en urgencias respecto a la etapa anterior y en cambio los que no se había hecho el entrenamiento no se redujeron los errores esto nos lleva a pensar que el trabajo en equipo no surge espontáneamente no porque ahora salgamos de esta sesión y digamos joli pues es verdad que importante es trabajar en equipo vamos a hacerlo no funciona así o sea no vamos a ser capaces de hacerlo necesitaremos una formación específica de todo el equipo y el ego es un gran enemigo el ego es una cualidad inherente del cirujano que no es de las perfectas que comenté al principio pero que la tenemos y es un gran enemigo del trabajo en equipo en conclusión yo creo que todos estos ideales del cirujano perfecto pues puede ser un poco a donde queremos llegar siempre podemos mejorar siempre se trata de aprender algo y de pensar que puedes mejorar y lo importante al final es la actitud y estar abierto a la mejora continua muchas gracias muchas gracias Raquel cuánto trabajo se nos viene encima porque hay tantas cosas para hacer y para aprender y para mejorar que es un es interesante poder mejorar técnicamente y además poder mejorar en habilidades no técnicas no sé María si nos han ido contestando a las preguntas que se ha lanzado desde el panel no te oímos María ahora ahora Moís lo que nos han puesto aquí por el chat es que sí que estas habilidades que son importantes todos los que contestan consideran que las habilidades son importantes y que esto se debe deben de ser los compañeros y los tutores los que animen a los residentes a mejorar estas cualidades a que les dean como consejos para mejorarlas e incluso nos dice Luis Bernalóa que en su hospital se hacía unos al inicio de la residencia a los residentes se los llevaban a cursos de liderazgo para que pudiesen para que pudiesen desarrollar estas habilidades que después les iban a ser muy importantes a lo largo de su residencia y de toda su carrera profesional y después las preguntas no sé si no sé las respuestas Carlos a las que las comparto ahora para que las podáis discutir ahora las podéis leer vale todos los que contestaron a estas preguntas consideran que sí que las habilidades no técnicas tanto de los residentes como de los cirujanos son importantes a la hora de la atención clínica y que el 81% de los que contestaron consideran que se deben de realizar proyectos de formación para estas habilidades durante la residencia todos los encuestados dicen que se deberían de considerar otras habilidades no técnicas aparte de las descritas que a ver si nos contestan aquí por el chat qué habilidades consideran que se deberían de fomentar aparte de las que hablamos y que en la cuarta pregunta se deberíamos de tener en cuenta la opinión de los pacientes el 52% dice que sí que mediante un registro un formulario y el 40% dice que sí que también hay que tener en cuenta pero simplemente mediante un feedback en la propia consulta y sobre si se deberían evaluar estas habilidades periódicamente el 74% de los encuestados dice que sí mediante sesiones de unidad en el servicio y el 19% dice que simplemente evaluándonos unos a otros lanzado pregunta a los panelistas mientras se animan a participar los oyentes ¿creéis que se deben evaluar o que debemos crear cultura de ellas y más que evaluar hacerlo algo parecido como a una sesión de morbi-mortalidad con finalidad de aprender más que de categorizar y evaluar ¿cómo lo veis? Yo creo que evaluar estas habilidades es complicado porque debería de ser más como algo que se estableciese que se va a hacer así y al irlo estableciendo pues también los más jóvenes van aprendiendo de cómo se hacen las cosas cómo se deberían de hacer bien y no es tanto como no sé es que yo creo que evaluar estas cualidades es complicado Yo opino como María creo que debería ser una tendencia o una forma de trabajar entonces a medida que van llegando por residentes pequeños se va adquiriendo esta forma de trabajar básicamente porque quizá cuando esté súper establecido o más definido quizá sí se pueda evaluar a pesar de que siempre será una cosa bastante subjetiva pero las cosas que parece que evaluamos parece que las imponemos entonces quizá es mejor que se vaya adquiriendo de forma progresiva como una forma de hacer y la gente no se verá como obligada o como observada a hacer esto y seguramente salga mejor pienso que hablamos de esto como si nadie lo hiciera yo creo que yo al menos estoy rodeada de gente que tiene muchísimas de estas habilidades como si fuéramos aquí los cirujanos solo cirujanos o sea solo técnicos pero pero yo creo que se deben fomentar si sí como algo del día a día yo mi opinión el fallo que tenemos es que todo el mundo espera que estas habilidades crezcan por sí solas o sea que el hecho simplemente de ir al hospital cada día y trabajar pues ya vayan floreciendo esas habilidades y de repente te vayas convirtiendo en una persona capaz de concentrarte absolutamente en el quirófano que seas capaz de hablar con los pacientes porque vas aprendiendo y conforme vas comunicándote lo vas haciendo cada vez mejor que seas capaz de ser un buen líder pero yo mi opinión esto no sale de la nada o sea estas cualidades no surgen porque sí o sea no no se te pegan por ir al hospital ¿no? es verdad que muchas cosas que como decíais ¿no? si tú ves que tus senior actúan de una manera determinada y se comunican de una manera determinada va a ser más fácil para ti aprender ¿no? hacerlo bien pero es que tampoco nadie te asegura de que ellos lo estén haciendo bien o sea quiero decir puede pasar en un servicio que los residentes tengan unos adjuntos senior que no se comuniquen bien y entonces van a ir perpetuando el error ¿no? continuamente o que no sean capaces de compartimentar y tengas cirujanos en tus servicios mayores que están de un humor de perros o incluso se descontrolan en quirófano cuando tienen un problema en su casa y tampoco o sea que no es una cosa innata sino que pienso que hay que buscar un entrenamiento pienso que habría que fomentar e impulsar que los residentes pues no sé pues hiciesen quizá cursos para aprender a concentrarse mejor o para o para aprender a compartimentalizar o bueno o sea que igual incluso aprendiendo de otras profesiones ¿no? que nos pueden enseñar mucho sobre esto facilitar el acceso a los residentes a toda esta a esta formación ¿no? sería sería muy interesante porque como bien dices Raquel ¿no? hay cualidades que a veces pueden ser innatas en nosotros pero todo se puede trabajar y se puede mejorar ¿no? la capacidad de la toma de decisión otro tema muy importante es la gestión del estrés no sé cómo lo como lo veis vosotros pero es algo que también se puede aprender y que como cirujanos es muy importante saberlo saberlo gestionar en quirófano y fuera de él ¿creéis que la simulación puede ayudar en este tipo de aprendizaje sobre todo en el tema de las de las habilidades no técnicas en el notes ¿no? en quirófano básicamente ¿creéis que que hacer simulación puede ayudar a esto a mejorar estas habilidades? Sí yo sí que creo que puede ayudar la verdad desde que empecé en la residencia no he hecho sesiones de simulación en este tipo de habilidades pero recuerdo que la facultad hacíamos bueno pues sesiones o talleres de dar malas noticias que eso es un punto también del que no entra dentro de la comunicación pero yo creo que debemos estar preparados para dar malas noticias porque de hecho damos en ocasiones y eso es igual de bueno súper importante entonces estas sesiones pues sí que la recuerdo como algo en las que aprendía porque a pesar de que yo creo que tu cerebro sabe que eso es una escena ficticia haces el ejercicio de generar un discurso que se adapte a esa situación y sí que lo creo porque si no lo que aprendemos es ensayo-error el día a día hoy tengo esta guardia y tengo que decir esto y lo lo digo de lo mejor que puedo pero seguramente he visto a otros profesionales decirlo utilizo sus estrategias pero quizá hay otras o quizá hay de mejores otras formas de decirlo entonces sí pienso que podrían ser útiles y sí ¿por qué no? Sí, yo también creo que la simulación que vendría muy bien para todo esto me refiero por ejemplo hacemos simulación para las habilidades técnicas ¿por qué no hacerla también para las habilidades no técnicas que también como habíamos es el 50% de los errores de los errores de repente es lo que decía Sara llegas a una guardia tienes que dar una mala noticia y sí lo haces y lo haces lo mejor que puedes pero seguramente hay otra forma mejor de darla hacer no sé yo creo que sí que se puede mejorar sí que se puede mejorar mucho la capacidad de liderazgo es algo que sí que se tiene que enseñar que la mayor parte de nosotros no nacemos con la capacidad innata de ser unos líderes nos tenemos que ir formando poco a poco con la capacidad de concentración también también es importante que nos dean estrategias para saber focalizar nuestra concentración en lo que estamos haciendo impedir que otras cosas que nos preocupan que estén en nuestra mente en ese momento yo creo que eso y eso se consigue con la simulación principalmente perdón perdón Raquel perdón lo que iba a decir que la simulación para cirujanos yo no conozco ninguna que sea real o sea conozco por ejemplo simulación de atención a múltiples víctimas ¿no? tenemos hay simulaciones para bomberos para para ambulancias para a veces de evacuación ¿no? de del hospital de tal pero realmente una simulación de en quirófano pasa ¿no? o por ejemplo como tienen los pilotos aterrizaje de emergencia ¿no? y tienen ahí todo y se les mueve la cabina de simulación como si estuvieran haciendo el aterrizaje de emergencia ¿no? y les ponen incluso sonidos en plan la gente gritando y no sé qué pues nosotros no tenemos en quirófano simula que le metes el trocal en la horda ¿no? este tipo de cosas igual en la TLS cuando cuando tienes que suturar la cava sangrando o algo así ¿no? o el traumatismo torácico pero realmente hay muy poco de eso o sea realmente tendríamos que crearlo ¿no? sería una cosa que habría que crear yo creo que empieza a haber algún programa de estos así como de realidad virtual de que sí que que simulan situaciones tipo lo que lo que explicas de los aviones y tal pero es verdad que creo que hay muy poquita cosa pero que probablemente nos ayudaría ¿no? a ver los errores los errores de comunicación que puede haber también cuando se presentan las situaciones ¿no? pues que sangra la cava y todo el mundo se pone nervioso hay gritos hay ¿no? y quizás servirían pues eso para ayudarnos a mejorar las habilidades técnicas y también toda la parte de habilidad no técnica en el quirófano ¿alguien tiene en su hospital cursos? supongo que de comunicación sí porque se suelen hacer en muchos hospitales pero de algo más allá de la comunicación no no yo no 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 sé si los participantes que debe haber mucha gente de hospitales españoles y de fuera de España si nos pudieran a través del chat decir algo de su opinión de lo que tienen o de lo que les gustaría tener en relación con esto que comentabais he estado viendo mientras hablabais lo lo que había comentado Sara del grupo de Edimburgo ellos proponen simulación para entrenamiento de este tipo de situaciones y también hablaban del black box que comentó Raquel de grabar todo el entorno de quirófano no solamente la cirugía y a posteriori en el momento del debriefing un momento totalmente aparte analizar todo lo que había sucedido tanto lo bueno como lo malo e intentar establecer mejoras para futuro a veces no solamente tiene que ser simulación sino es algo que hacemos el día a día analizar lo que nos pasa nos pasa a diario que sería otra forma también de aprender de esto ¿Alguno hace debriefing después de operar? ¿O briefing antes? Yo suelo hacer briefing sobre todo cuando empiezan los residentes el debriefing siempre me lo olvido o sales corriendo a ver ya las urgencias o tal pero el briefing si suelo incluso preguntarles los pasos de la cirugía que es lo primero que vamos a hacer toda la historia clínica de los pacientes donde vamos a encontrar el apéndice porque si a ver si se ha visto el tag si está en la pelvis si está en el parietocólico si está retrosecada o tal esto sí que lo sabemos hablar cómo vas a poner los trocars bueno hacemos un repaso de toda la cirugía el debriefing es verdad que muchas veces no lo hago salvo cuando hay alguna cosa muy importante que se me ha quedado marcada en algún momento intento comentarlo ¿y el briefing lo hacéis eso solo con lo que es el equipo quirúrgico o sea con el ayudante y con el residente o alguien lo intenta hacer también con anestesia con enfermería con yo la verdad que fallamos mucho en eso yo creo que nosotros solo lo hacemos en las cirugías que son muy diferentes a las habituales o sea cuando tenemos un caso que va a ser diferente del habitual entonces sí entonces sí que repasamos vamos a hacer esto con anestesista enfermería todo el equipo a mitad de la operación necesitaremos este material haremos esto meteremos esta sonda hacemos este tipo de anastomosis vamos a cambiar vamos a inyectar brendecanina esto sí antes de antes de empezar la intervención pero cuando son casos más habituales ahí fallamos ahí fallamos a veces lo hacemos todo tan rápido porque tenemos tantas cosas que hacer que si perdiéramos a veces cinco minutitos en esto que no lleva no lleva mucho más probablemente parte de los errores que nos comentaba Sara que ocurren podríamos quizás no sé qué tanto por ciento pero algún tanto por ciento quizás podríamos mejorar sí y a veces no solo errores también ahorras mucho tiempo cuando hablas con enfermería antes y le dices todo el material que vas a utilizar cuando lo vas a necesitar que lo tengan preparado y que no esté a dos o tres quirófanos de distancia ahorras tiempo de la cirugía aquí también en el chat también están de acuerdo que hablar con la enfermería antes de realizar la cirugía que es muy importante para eso para lo que decías para que el material esté disponible que no tengan que ir a buscarlo por ejemplo aquí en mi hospital supongo que serán todos a veces les pides un material y no lo tienen ni siquiera en el quirófano de al lado tienen que ir como al almacén general a buscarlo y entonces eso ya al final es tiempo de cirugía que se pierde tiempo de quirófano que se aumenta bueno es quizás fomentar más la percepción esta de equipo que no la fomentamos que parece que a veces van los cirujanos por un lado enfermería por otro y no si todo el mundo se siente corresponsable de que el paciente vaya bien pues probablemente funcionará todo mucho mejor y a veces son actos muy sencillos probablemente montar un curso de simulación es muy complicado pero hacer bueno pequeños cambios en nuestra rutina habitual puede llevar a mejorías grandes en el paciente en el devenir del paciente y sobre lo que comentabais de la planificación como planificáis las cirugías en vuestro a nivel personal y a nivel de equipos como lo soleis hacer como les recomendáis a los resis que lo hagan bueno yo creo que es un poco lo que estábamos comentando yo sí que tengo la costumbre de hacer una previsualización de la cirugía antes eso sí que sí que me gusta hacerlo antes de empezar una cirugía algunas veces con el resto del equipo pero siempre antes de empezar una cirugía intento previsualizar todos los pasos que voy a hacer para para un poco centrar la mente no es una estar más más concentrado pero no o sea no utilizamos por ahora este tipo de herramientas que existen que yo creo que vamos a acabar haciéndolo de establecer los pasos y que se pueda de alguna manera ir haciendo como un checklist de cada paso de la cirugía y ver si de verdad estás cumpliendo lo que habías planificado que ibas a hacer yo creo que eso es un mundo que nos cuesta un poco también posiblemente porque vamos muy atropellados verdad y entonces es como otro trabajo más planificar y nos damos cuenta que igual eso nos ahorraba hasta tiempo una experiencia de esto que comentas del checklist es lo que están haciendo ahora con el estudio Eagle en las anastomosis de colon que lo que te proponen es hacer un checklist antes de hacer la anastomosis que tengas una serie de requisitos que los hayáis cumplido y bueno a ver que sale de resultados de estos estudios y mejoran los resultados quirúrgicos es una forma de hacerlo y hablando de checklist vosotros hacéis checklist antes de empezar a operar al paciente se realiza checklist por quien lo dirige se hace no se hace se hace bien yo en mi caso sí que lo hacemos normalmente lo hace el residente pero sí que es verdad que en otros sitios o en mi rotación externa pues el papel del checklist lo tenía la enfermera que no estaba lavada y físicamente tenía un papel donde apuntaba y pienso que en esto se podría mejorar seguro que se podrían mejorar pues pequeñas cosas evidentemente se identifica el paciente se identifica el procedimiento las alergias quienes somos esto está claro pero recuerdo que de ese checklist había una serie de ítems que seguramente en el que hacemos el día a día no se contemplan y sí se podría mejorar ligeramente esto pero sí que lo hacemos aquí en el chat preguntan si creemos que si nuestra práctica diaria se sometiese a una auditoría externa de forma periódica si esto sería beneficioso para mejorar la forma en la que nosotros actuamos yo creo que más que una auditoría externa yo creo que lo que habría que hacer es instaurar planes de gestión de la calidad estos planes de gestión de la calidad lo que incluyen es una mejora continua una revisión por parte del propio equipo de las actividades para mejorarlas buscar donde están los puntos de mejora claro si tú instauras un plan de gestión de la calidad puedes acreditarlo con una auditoría externa si lo deseas pero las auditorías externas habitualmente lo que te juzgan es si tú haces lo que has hecho que ibas a hacer entonces depende de cuáles sean tus propios objetivos lo que has hecho que ibas a hacer pues te dicen vale sí lo compruebo estás haciéndolo pero yo creo que tienes que ir un paso más allá y ver tú mismo hasta dónde puedes llegar y ser tú o el equipo el que el que busque la manera de mejorar yo creo que ese sería un gran paso un gran paso ¿y cómo crees que se puede hacer para convencer a tu equipo de entrar en este mundo de mejorar tu calidad de analizar tus resultados porque muchas veces nuestros servicios son servicios muy asistenciales y somos de hacer 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 pero no tenemos ese tiempo para parar y revisar todo lo que hemos hecho y si deberíamos hacerlo mejor ¿qué sugerencias nos daríais para para esto? Empezar por por charlas como la de hoy ¿no? que ya que lo ponen que lo ponen en manifiesto intentar hacer cultura en cada hoy a lo grande porque nos dirigimos a mucha gente en nuestros servicios en pequeño porque nos dirigimos a menos gente y luego dar ejemplo ¿no? en el buen sentido de la palabra no porque nadie sea estupendo y el supercirujano que nos presentaba Raquel sino intentar hacer bien las cosas y arrastrar cada vez a más gente para que para que haga bien las cosas ¿no? yo creo que los residentes que suben cada vez tienen más conciencia de que estas habilidades son importantes y de lo que también decía Raquel de que compaginar el estar bien fuera con el estar bien dentro del trabajo el ser capaces de compartimentar las cosas bueno ir introduciéndolo en el día a día del cirujano yo creo que es una buena manera yo creo que también es importante asociar a todo lo que todo lo que ha dicho Neus es analizar los resultados porque si analizamos los resultados tanto de nuestro servicio nuestra unidad y nuestros resultados propios incluyendo a ser posible la satisfacción del paciente nos veremos motivados a mejorar porque ninguno de nosotros queremos tener malos resultados en cirugía no queremos tener ni fallos de sutura ni sangrados ni queremos tener problemas con ninguna familia entonces si analizamos los resultados y vemos dónde hemos fallado o qué problemas hemos tenido en ese año aunque sea más cada semestre cada año por unidades pues yo creo que ahí podemos ver y decir bueno pues resulta que hemos tenido esta serie de problemas y por qué nos ha pasado esto pues igual porque hay mucho jaleo en el quirófano porque estamos teniendo un número mayor de lo que es muy bueno compararse con otros hacer un poco de benchmarking para compararse con otros hospitales con otros servicios y ver dónde dónde se puede mejorar si te analizas como grupo te analiza a ti mismo cada uno te dan ganas de mejorar si solamente vas a trabajar y nunca miras lo que pasa no es muy difícil intentar mejorar porque normalmente nos autoconvencemos de que todo va bastante bien cuando o al contrario o hay gente que le da por pensar que todo va mal y que cree que todos los enfermos le van mal entonces yo creo que el análisis de los resultados objetivos viene muy bien y luego cada uno hay que hacerse también un autoanálisis de dónde están tus puntos débiles ser humilde como decían también en el chat y reconocer dónde están tus fallos y si tienes un problema de concentración entrenarte si tienes un problema de liderazgo aprender y buscarte la manera de mejorarte tú como como persona cirujano profesional es un pack totalmente de acuerdo en que es muy importante ver resultados de lo que hacemos si no si no es imposible es imposible mejorar si no sabes lo que te va bien o lo que te va mal difícilmente vamos a mejorarlo es un punto muy importante de partida saber dónde estamos y a partir de ahí mejorar yo os cuento así como anécdota personal que yo sí que experimenté un poco en alguno de los años de la carrera falta de concentración mental personal y a mí me recomendaron hacer meditación yoga y tal y dije pues lo voy a probar lo voy a probar y entonces pues de forma discontinua a lo largo de mi vida pues he estado haciendo activamente aprendiendo eso a meditación a veces yoga a veces meditación zen de otro tipo y yo me he visto progresar en ese aspecto o sea me he visto mejorar mucho me he visto mejorar mucho en ese aspecto pero siguiendo un poco las indicaciones de gente muy experta en concentración en meditación que me daba pautas y me daba ejercicios para hacer en casa y entonces pues no sé yo en esos momentos yo me veía que eso me hacía falta y me vino muy bien y yo pues claro me gustaría recomendárselo a todo lo que lo quiera pero creo que es una cosa que viene muy bien para concentrarse en el quirófano cuando está sucediendo todo el mundo hablando ya sabéis es que está la gente hablando de el coche que se van a comprar o cualquier cosa que surge y eso te ayuda mucho a olvidarte todo el ruido externo y focalizarte en lo que tienes que estar pero cada uno tenemos nuestras debilidades que tenemos que buscar la manera de mejorar no sé si alguno más habéis experimentado este tema de la concentración creéis que es importante no sé yo creo que la concentración es muy importante y creo que muchas veces nos falta por ejemplo a mí me ayuda mucho el deporte cuando cuando llevo una temporada bueno yo hago bastante deporte y cuando llevo una temporada sin sin hacer deporte noto que me falta la concentración en el trabajo que me cuesta más me noto menos activa que me cuesta más hacer las cosas y a mí me viene muy bien eso para mantener la concentración para ser más eficaz en lo que hago a mí personalmente aunque parezca contradictorio me ayuda a concentrarme cuando pongo música en quirófano todo ese ruido externo que comentas se acaba anulando creo que todos acaban escuchando la música y dejan de centrarse en los otros problemas que a veces comentaba Raquel que están hablando del coche de la casa todos escuchamos la música y a mí me permite concentrarme en la cirugía esa ha sido una técnica que me ha funcionado a mí bueno a veces el parar a los cirujanos quizás nos cuesta porque somos muy proactivos ya nuestra especialidad ya es así de hacer no de no de parar y yo estoy bueno muy de acuerdo con Raquel en que la meditación o el mindfulness pueden ayudar pueden ayudar mucho la programación neurolingüística el ejemplo que has puesto con Nadal yo bueno he trabajado bastante en este en este tema y te ayuda a mejorar muchos aspectos como profesional y en tu vida y en tu vida diaria hay mucho campo en el que cada cual puede encontrar lo que le lo que le funcione a él y es cuestión de buscar y probar Mariano creo que no hay que no hay cuestiones no hay más cuestiones por aquí yo creo que las hemos resuelto todas las que las que fueron poniendo aquí los los compañeros que nos estaban que nos estaban viendo y que hemos que hemos tratado un poco este tema que hemos comentado nuestros puntos de vista nuestras opiniones dando ejemplos personales de cómo lo que nos funciona a nosotros cómo se hace en donde trabajamos nosotros y creo que creo que ya que ya le hemos sacado el máximo partido que se le podía sacar este tema pues muchas gracias a todos yo creo que hemos abierto unos cuantos melones que a partir de aquí pueden salir más cosas tanto a nivel personal como a nivel pues más grande y que creo que se seguirá que se seguirá hablando de habilidades no técnicas en los en los cirujanos muchas gracias a todos por vuestra participación gracias por la invitación gracias